Música 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 La otra forma tiene un problema de la otra forma. Es como se dice, no hay científico proven, pero que todos los hombres fueron en las ojo y no han hecho sus propios. Y se dice que en las ojo de la tierra, los hombres fueron en las ojo, pero como se acuerdan de las ojo, todos los apoyan a un otro. Por eso, a partir de la forma, vamos a tener un poco de apoyo para que nos apoyen a un otro. Gracias por ver el video.